Bienvenidos a un nuevo video, no soy Juan Gabriel pero soy Abracitos Vamos a hacer una creepypasta de macha y el oso Todos dirán que es ese problema Bueno, te voy a presentar 3 teorías sobre macha y el oso Avertencia, este video te puede arreglar la infancia Entonces si lo que para de grabar, solo páralo y dale a la campanita Chao Hoy te presento 3 teorías sobre macha y el oso que te puede arreglar tu infancia Número 1 La prima de macha es un producto de su imaginación Todos sabemos que macha tiene una familia Pero, pero que tal de la prima? Bueno, como macha no tiene pases, no, realmente no tenía prima Realmente, en un capítulo donde se multiplica la macha Donde, donde macha aprende a tocar piano Pero después de eso, después de eso, él, después se multiplica a macha Entonces, entonces, era, era un producto de la imaginación de ella Que cuando estaba durmiendo La prima de macha es un producto de su imaginación Es por eso, por eso, que un, que es por eso Que un capítulo, en una pequeñita escena Macha le presta un vestido a su prima Eso sería que es un producto de su imaginación Número 2 ¿Qué le pasó al oso de los cuentos de macha? Realmente, ¿qué le pasó al oso de macha y el oso? Bueno, te lo digo El oso realmente está muerto ¿Por qué? Porque los lobos lo mordieron Lo atacaron Para que, para, porque macha fue protegida Es por eso, es por eso que el oso murió Y los lobos estaban esperando a macha Pero después de, pero nunca salía Macha se encuentra, se encuentra una Se encuentra una, un cuento Y después se llama el los cuentos de macha ¿Y qué tal de los espelunantes de cuentos? Los espelunantes de cuentos de macha Bueno, realmente, realmente, macha se está olvidando de oso De los cuentos de macha regresamos ¿Por qué? Porque macha tiene cosas importantes Eso significa que tiene que, tiene que buscar a su amigo Pero es por eso que nunca lo encuentra Por eso, por eso que siempre, siempre lo está buscando Pero después de eso lo va olvidando Número 3 Realmente, ¿qué le pasó a los, a los padres de macha? Hay una teoría ¿Qué le pasó a los padres de macha? Bueno Eso te arruinará tu infancia Los padres de macha fueron asesinados por los lobos Porque Macha escapó del hospital Se encontró con un bosque Y se encuentra una cabaña vieja Tendió todos sus juguetes Y los padres de macha Preocupados buscaron a su hijo por todo lado Después de eso, se encuentra con los lobos Ellos se quedan sin aire Sin gasolina Entonces se cierran las puertas Pero los lobos Los lobos Entran Y los comen Es por eso Es por eso que siempre Es por eso que Porque Porque hay un carro en el hospital Un carro del hospital Ahí murieron los padres de macha Bueno Espero que les guste este video Ya sabes Si les gustó Un pulgo de arriba Suscríbete A mi canal De Mis De abrazitos ¡Nieh! Algo así Y luego se ve en el próximo video ¡Chao! ¿Cómo paro de grabar con esto? Sí, creo con esto ¡Suscríbete al canal!